seguidores muy buenas tardes para todos ustedes dios los bendiga gracias por seguirme recuerden siempre cuídense del coi y acuérdense en lo que yo les pueda ayudar con el mayor de los gustos son varios vídeos que me han pedido hoy 20 de julio celebramos nuestra independencia 206 años no recuerdo bien pero más de 202 tengo mi madre aquí al lado se las presento ella no le gusta salir en vídeos pero tengo mi madre de visita en el apartamento pero pues no le gusta salir pero bueno quería hacerles un vídeo especialmente alguien me pregunta todos los vídeos que yo hago son basados en los seguidores antes que nada pienses del coi salvado de cobi salvado de otras situaciones si necesitan el tema de depresión flopsetina septalina que fiatina que no se pague ansiedades todo eso lo encontrarán también en mi canal para aquellos nuevos seguidores trabajé en bomberos para aquellos nuevos seguidores fui bombero de la ciudad trabajé en compañías de pintura pintu cosa polín y bombero hasta taxista administrador de empresas bueno toda esta experiencia se la estoy transmitiendo a ustedes mi canal va a ser nutrido por eso ahora alguien me preguntó que cuál era la pintura más psicológica del mercado en colombia yo le quiero hacer unos homenaje especialmente a la marca sapolín pues independiente que yo le pueda hacer publicidad sapolín es una marca de medellín que es la dueña se llama imbesa es una compañía que produce fungicidas y le compite a nada más y nada menos a vallas es muy muy interesante es una gran compañía yo pertenece a ellos a la familia del doctor alfonso oliver que les quería yo agradecer a ellos especialmente contarles la compañía de ellos no tienen ninguna situación con plomo no manejan contaminantes es como si fueras a una finca la planta de imbesa en medellín a la salida de río negro queda la planta la planta de imbesa súper moderna y él hace unos años después de su negocio en su negocio de fungicidas herbicidas para las bananeras compró la marca sapolín en eeuu porque él producía la resina materias fundamentales para hacer pintura y decide incursionar en las marcas una marca de pintura americana esta marca es americana muy fuerte ellos tienen el blanco más blanco que ustedes ya lo han visto en vinilo se llama blanco real tipo 1 pero ellos acaban de lanzar al mercado la pintura más ecológica para mi concepto que es una pintura ecológica a base de agua no bota partículas bruce al aire es decir no produce plomo no es a base de solventes es una pintura biodegradable bastante bastante tecnológica y tienen un sistema completo es decir nosotros lo llevamos en algún momento en la otra compañía que yo trabajaba lo llamaban aqualux esmaltes diluibles con agua digamos que hay un sistema acuerden que cuando yo les digo a ustedes de un sistema un sistema es todo un sistema completo para pintar una superficie cuando hablamos de un sistema de superficie para pintar superficies acuerden que existe un sistema laca un sistema acrílico o un sistema británico en este caso en un sistema alquílico en este caso yo estoy casi seguro no soy formulador nunca lo metería en lo que no sé y lo que no se lo investigo pero estoy casi seguro que esto es formulado de resinas acrílicas como son los vinilos esto realmente esto para mí es un vinilo resinas vinilo acrílicas entonces ellos sacan al mercado anticorrosivos a base de agua muy interesante acuerden que los metales a exterior se convierten otra vez a su estado natural y se oxidan y debo de protegerlos con un anticorrosivo lo puedes decir base también en el brasileño en apresto ese es los anticorrosivos pero la marca como tal el sistema como tal se llama aqua duty muy bonito el nombre quiere decir pues que todo es a base de agua ustedes tienen un sistema completo de anticorrosivos tienen lógicamente sus colores de acabado en base agua y tienen su barniz digamos que hoy el vídeo es alguien me preguntaba la pintura más ecológica del mercado se llama aqua duty en las tiendas sapolín la puedes ubicar gran marca gran pintura para mi concepto como técnico de las mejores del país y en estos momentos les quiero agradecer porque estoy que logro de los mil seguidores o mis y mil gracias no los defraudaré voy en 987 seguidores en estos momentos en youtube recuerden que estoy en tiktok estoy en instagram estoy en facebook y mi canal en youtube aprenderán mucho sobre pinturas y otras cosas vamos a hacer un vídeo también sobre algo que hice esta semana de notario y registro en una notaría colaborando una seguidora en traspasos de vehículos traspasos de vivienda asesorando a la gente mostrando la ciudad mostrando la comida un abrazo para todos feliz 20 de julio en colombia festivo mañana seguir la semana que dios los bendiga entonces gracias por los 987 seguidores llegará a los mil y a las cuatro mil horas y este es el sistema más ecológico en colombia en pintura tiendas tapolín producida por la familia impesa pertenece a ellos cuatro años por eso tengo cómo hablar cómo conocer conocí la planta la planta era hermosísima árboles frutales una cosa sabiendo que produce fungicidas esta es mi carta les quiero mostrar mi carta de de presentación cuando trabajé en zapolín a él yo pertenecía en vez a cuatro años por eso les digo que hablo con fe de causa un abrazo para todos dios los bendiga